Creo que como todos es un poco complicado, pero gracias a Dios pudimos pasar la parte más compleja que es donde menos comercialmente se mueve, que sería enero y febrero, como en casi todos los rubros pasa lo mismo. Y bueno, pero la verdad, esperando que la cosa se acomode un poco más y venimos trabajando a full. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Más de ser toda la gente que ya conoce lo que ustedes están comercializando. Bueno, acá nos podemos encontrar desde lo que es ropa de trabajo, tanto para la gente de campo como para industrias también. Todo lo que es pantalones, camisas, tenemos mucha indumentaria de vestir, criolla o indumentaria de vestir formal, como para una oficina también. Como ser un pantalón cortecino, una camisa de vestir clásica, que se le puede poner un bordado, un logo y todo ese tipo de cosas. Bueno, obviamente que hace mucho tiempo que ustedes no solamente trabajan en la ciudad, sino también en toda la región, recién llegás de San Cristóbal. Sí, a las corridas. La verdad que sí. Bueno, trabajamos en realidad en casi todo el país, te podría decir. Visitamos nosotros desde Rosario al Norte hasta Formosa, vamos, todo el ancho de lo que es Entre Ríos, Salvo Misiones, lo que es Entre Ríos, Corriente, Santiago, Chaco, algo de Tucumán. Todo eso lo visitamos nosotros y después el resto del país se vende de manera telefónica, como también países como Chile, algo en Paraguay también se está vendiendo. Bueno, en un rato vamos a hablar también en otra nota, ¿por qué están comercializando el poncho santafesino? Exactamente, tenemos el poncho ya llegadito, recién hecho, disponible para entrega inmediata, no queríamos comentarlo antes para que justamente la gente espere el momento en que esté el poncho y realmente lo venga a buscar. Y si quieren venir a conocer sin compromiso de qué se trata el poncho y cómo es, no hay problema, nosotros les vamos a enseñar igual si por ahí no se puede comprar en este momento. En los tiempos que corren, ¿página de Instagram para ir consultando novedades diarias? Sí, tenemos Instagram y Facebook también, que se trabajan las dos juntas, estamos en los dos lugares como Raffi Indumentaria. ¿Teléfono de contacto, más allá de que aquel que trabaja con ustedes ya lo conoce? Tenemos teléfono de contacto, como si era un celular, 3498-445687, que podemos manejarnos vía WhatsApp o vía llamada telefónica, no hay problema. ¿Qué horarios están trabajando? En cuanto a lo que es el comercio de venta al público, estamos trabajando a la mañana de 8 y media a 1 y media, perdón, a 12 y media, y por la tarde estamos de las 4 a las 8. Comercialización, todo tipo de valores y también, bueno, en este caso todos los medios digitales. Sí, la verdad que en cuanto a lo que sería la cobranza o la venta, los medios de despago son amplios y tenemos todo tipo de medios de pago. Como decís, lo que es la línea digital de cualquier tipo de billetera. También trabajamos con todo lo que es bancarizado, a través de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y también recibimos valores.